Hicimos todo un éxito Almoloya de César, Juárez, Pancho Loco, Chores, Ossi, Pancho Loco, Loco Guadalajmas y Rubí se van a bailar licenciados Odiados, Criticados, Moros, Williams, Santepeyán Vamos a bailar señoras y señores Y con van en Master Boy Y sonido mancarta en Javier Gracia Y la máquina destructora La tosa forever timbal es loco El sonidito que me gusta Vamos a desquitar ese boleto Marc Yogi se pesó en Loco Canino de Cristal Grupo Iván Manuel Bloxo Lucas Evelyn Nenas Kizangulco La banda depredadora Si tuvieras quedado Barrios, Maniacos, Angelitas, Gracie Pequeños, Silver, Arcángel, Locos Perros, Locos, Barrios de la Silla El famoso Rodri Llegaron los pequeños cuates Borros, descontrol Se cuatro días de hacerle de mancatita Ulises, Brother, Mirana Vente a bailar ya licenciado Todo el amor que tenía este hombre En el pecho guardado El placer de ser Pequeños y Grandes Jorge Gavis, Toluca Niños huepa, locos, locos Larga vida al rey Y Sam, carnalitos, fantasmas de ese Caguamas y su amor, Mose Dulce, Balamor, Panamá, PBS Chavitos de las cuatro Activos S&C Diablólicos de sabor Mi niña de los ojos bonitos Jackie La banda de Panchitos 13 Ale, Jimmy, Cacho, Pica, Leo, Brian, Quiles Chica en medio, Sandy, Vicky Angelitos, Mase, Dami, Muñete El sonidito Borracho, Forever Sanat, Morros, Cristalito Lucero, David, Amor, Panamá, Islam, Wak Una flor, una rosa, la niña más hermosa Lupita, Amor, 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 Monque Activos S&C, Timbales, Loco Siempre te apoyaremos la pandilla del Callejón Oscuro Niña de la noche, Juanito de las Manzanas Meli, Nico, Alán, Carlos, Loquillo Otro cachito, Yoyi, Escanalosa, Evelyn, Nenas, Kiss Iván Manuel Blox, Toluca Niños perdidos de acambar y vagabundo Mi compadre discos, Taz, Pollo, Javier Hijos maniáticos Chamaquitos magnáticos Trimos locos Los número uno de todos, San José del Rincón Pequeños gigantes, pequeños blues Jorge, Gaby, Chiqui La Habana, Suelo, Cisla Huaca Sin planes que no se han logrado Chavitos de la Gua No, no Llegaron los flores Lúparo anda loco Onda tres putas, mafia, récord Con él, para hacer Vienen en la calle, Poquecárez, SNK Él no sabe Ojos rojos del barrio, primero, primo, el loco Publicidad del Deo Era Kiko Pelón, Club Paraná Loco Pequeños Languis, Chiqui, Chuchito, Mami, Lucito Canalito Revolucion Publicidad de Esquima, Alcalde Sonidero Puro Mangatero, Canalitos, Mangana, Fantasma Pequeños Languis, Blanco, Quecio Chucho, Juicito, Mami, Chiqui Sensación de la belleza Mi amor, Marilu El famoso Rafita Niños Cinco Cuano, Puro Fantasma Angelitos Master, Gracias Al Molloya de César Juárez Chicos con Galimosere Niños Guaymas Locos, Joker, Massa El Chamanco 13, San Bartolo Palmas Locos, Cruz, Skainer, Cranky, Pele Guadalajmas y la señora Rubí Vete a bailar ya, licenciado Chicos Locos Todo el amor que tenía este hombre Niños Sin Dinero, Coco, Sony Carina de Grisalmin y su amor Uriel Cocuí, Separate, Forever, Sacateco Amor Toma las chicas meyes Aquellos bailan, Madrecita, Puro Pantasma Ciudad de Pueblo Nuevo Te fuiste con él Organización Domínguez Burras Más era la serie Amor, Amor, Amor Dragones Plus Panamá Polimorros, Polimorros Perros Locos, Barrio de la Silla Pequeños Silve, Sures Locos 13 Te fuiste con él Para ser Y con de la noche Cocotilán Guazón, Choc y Tiburón Borreco Borracho Forever Organización Más Ser Pequeños Forever Aidy Vale, Mafia Records El Último Gachito Te fuiste con él Y con maniáticos hermosa Maya Lamboris Pequeños gigantes chicas del futuro con amor Sandy Jorge Angelitas Crazy, Nazi, Lupi Publicidad chino, negro Polín César, Ciudandesa Soy invitado, Igualado, Escarlocos, Leo Aculco, Caro, Killer Niño Sin Dinero Mi linda esposa Emeralda y la casal Amor, Amor, Amor Oye, mañana hay siempre Holter T.B. Báilerlo Fleximanía, gracia Todas las NK presentes Te fuiste con él Niña Mandaci, Morros 3, 12 Él no sabe Una rosa roja, un clavel morado Te quiero, te amo Y el Cipé Chavito Víctor El Auténtico Publicidad, Leo San Miguel de los Ciplares Dulce, Amor, Bala Chavitos de la 4 Te fuiste con él Sin Lali, Alex, Manchos 13 Elegido en México, USA Araceli, Scandaloso Matos Gas Elector, TV Diseño, Dani Nancy, Lupi Angelitas Gracie Nuestro patrocinador El Pachoso Perdón, Scandaloso Escandaloso Gracias Marés, Amago Margarita Elegido, USA 7 Enrique Fortunato La combi sabrosa Hijo de la Noche Canalito Jordan, Darky Master Depredadores Monosteca El famoso ratón Rubí Guadalaj Machulo Nolando El amor que nació Para hacer historia Jorge Lucy Mangata Miguel Rebelde Soluca Monge Loco Si hubieras valorado Sandy Chica El medio Dizostaz Moyo Javier Jiquipilco Hidalgo Pandama Polimorro Canalito Punas Salamuerte Pancho Locos Angelitos Crech Y Viti Manilla Ulis Y da Barrios Te fuiste con él Para ser Tu mujer Sanán Moro Los Reyes Jogoditlanes Mayra Sonny Charly Toda la sensación de la belleza Hierba C4 Brother Mirana Pollo César Ulises Desde el 2013 Poros Widen Wichito Mix Higos de la noche Yojoditlanes Guazón Choki Mi amor Mose Ricky Domínguez Barri Maniaco Porque ya Es el fin Pongue Loco Chamito Sonidero Niños Rebeldes Sur 13 8 Higos de la noche Siempre dando De qué hablar Inigualables Qué belleza Muñecas Peles A News La Ginita Bueno y ya está Y nada más Jóvenes Qué temazo Qué temazo La verdad Todo el mundo Lo sigue tocando A ver Voy a mandar saludos Nada más No se empujen Adiós